Bueno, antes de que empiece este video me gustaría que todo el que esté viendo el video resuba este video en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, en donde sea, pero lo resuban. Bueno, ayer a las 1 de la mañana me llega una notificación al celular de Instagram de que Chao Cabrera me había mencionado en 3 historias o 5, o eran más de 5, eran como 10 creo. Disculpenme, pero me pegan el forro de las bolas, que un pendejo atrevido venga a hacer videos diciendo que nos abusamos del fan ciego de Amy, tipo, loco, basta, pensá en vos y creá contenido en vos, no critiques a los demás, dejá de ser tan fracasado, ok, les dejo el Instagram acá, vayan a reportarlo por spam para meter las bolas por las personas que vayan a reportarlo por spam y antes les dejen un comentario negativo al Instagram que va a aparecer acá abajo, todas las personas que lo hagan, voy a mandar saludos a las historias, voy a regalar 10 historias, así que aprovechen a hacerlo ahora, muchas gracias por apoyarnos y saben qué, nosotros somos un imperio internacional y a este pendejito lo vamos a hundir para la mierda, harto estoy. Y a este pendejito lo vamos a hundir para la mierda, harto estoy. Ustedes saben que yo cuando salgo a decir algo es porque ya me tiene bastante cansado y si pueden ir a su canal, ok, pueden ir a su canal y ven 50 videos, 49 son hablando de nosotros. Loco, dejá de romper las pelotas, ok, este es su Instagram, vayan a dejarle comentarios negativos y después reportenlo por spam, ok, hasta acá voy. Antes de reportar la cuenta por spam vayan y déjenle un buen comentario negativo en todas las fotos porque saben que me tiene las pelotas llenas, que se hagan hablar mal de nosotros, un pendejo que no se sabe ni lavar el ojete, que vive con la mamá, con el papá, loco, hacé tu vida y hacé contenido para vos, dejá de criticar a los demás. ¿Necesitas visitas para hablar de nosotros? Yo de los 20 millones de videos que hay de La Verdad del Viral Team recopilé un poquitito de información y la hice en un video, nunca me inventé nada. Bueno, y acá está, como hablaba con Yao Cabrera, no le voy a mentir, está todo acá, pero faltan millones de mensajes que los borró, porque sí, se pueden cancelar mensajes. Bueno, en esta captura se ve la cosa de WhatsApp porque me estaban explotando el WhatsApp mis amigos, todo, porque habían visto la historia, pero se puede ver a ir bien que Yao Cabrera, dice Yao Cabrera abajo de la notificación, no me voy a inventar nada. Y le digo, bueno, este mensaje era de agosto, Yao, ¿podés mandarme un saludo en un video, por favor? Y de repente, eso fue hace un montón el mensaje de agosto, ahí se puede ver, y de repente agarra y me menciona la historia y dice, reportar por spam, que no sé qué. Y sin sentido, y los guachines vinieron y me vinieron a putear, que no sé qué. Y le digo, ¿qué querés? Y me dice, Javier te bancó, yo no, hasta acá fuiste. Boludo, la va a cagar, le dije, porque estaba haciendo cosas que no debes. Y me dice, vos la va a cagar, pendejo forro. Y le digo yo, jajajaja, esperate, yo estaba re asado, pero me reía. Y le digo, no puedes hacer eso con un pibito, y me dice, vos tenés que aprender a meterte en tu vida, y que eso que haces es malísimo. Jurado que vas a hundirnos, vos, jaja, sos un pobre pibio, me da mucha lástima, yo nunca dije nada de que lo iba a hundir. Y agarre y me dice, te quedaste sin usuario por virgo. Y le digo yo, ¿y? ¿Querés que hablemos? Bien, y que todo se termine, no tengo problema. Sí, por favor, ponlo tranquilamente y borrar todo. Puedo decir que ya está todo arreglado. Yo, porque me estaban llegando mensajes que no tenían que por qué llegarme. Y le digo, te juro que borro los videos. Hace siete años que me vengo rompiendo el orto para que llegue este día. O sea, le estaba diciendo que me vengo forzando siete años para que venga este día, y me cierren el canal, y me cierren todo. Me dice, borrá los videos, mostrame y lo hago, hablemos por WhatsApp. Y yo le decía, no, porque si va a tener mi nombre, lo va a filtrar. Y me dice, me llegan mal los mensajes de acá. Y le digo, no, no voy a dejar que me filtre mi número, en serio, man. Borrá todo, ya fue. Pero eliminar las historias. No crees que hablemos por WhatsApp, genial, voy a seguir hasta que te bajen todo. Créeme que sí. Abrazo. No, es que me vas a filtrar el número, sé quién sos, Yao. Me dice, te lo paso yo, si querés. No confías, no vamos a poder hablar jamás. No quiero filtrarte nada, quiero que entiendas las cosas. Y dejé de hacer lo que haces. Tengo quince años, le dije. Me dice, Javi te habló, hiciste lo que hiciste. Genial, yo no soy Javi, me parece que lo sabes. No arruines mi imagen, le digo yo. Me dice, y si no lo sabes, lo vas a descubrir ahora. Borrar la historia o borro los videos. Dale, vos. Y me seguía mencionando, me seguía mencionando. Voy a seguir hasta que me pases tu WhatsApp para hablar y borres los videos. Anda a tu gestor, borrar todo y mostrame y ahí paro. Si no, aportante, porque como pasó con Candy y mascarita, te voy a cerrar todas tus cuentas. Esto es una amenaza. Y ahora le digo, mi WhatsApp no, porfa. Yo estaba re cagado, claramente. Que estaba lechado cabrera, puteándote. Y le digo, borrar la historia y lo hablamos. Voy a seguir. Y cuando publico tu video también. Qué pena que un chabón contra tus siguieros que se ponga al nivel de un pibito, le decía yo. Qué pena que te cierren todo y te rompa el culito de nene de 15 años que tenés. Te metiste con la persona equivocada. Nadie se mete ni con mis fans. Yo nunca me metí con sus fans. Y me dice, ni con mi equipo. Bueno, ya, nadie. Y bueno, como yo tenía mi web enlazada a YouTube, se metió y tenía el número mío en la web. Yo no me dio cuenta. Y de ahí sacó el número. Y bueno, y me mandó un mensaje diciendo, Renzo, ¿estás? Él no tenía foto ni nada. Ahora se puso esta foto, que es la del editor. O sea, usó el número del editor porque es un cagón. Y no voy a pasar el número porque no voy a ser tan inmaduro como lo es él. Y bueno, nos hablamos por teléfono y me reputeó, me reputeó. Hola. ¿A quién ponen a hablar el teléfono, verdad? Soy yo, ya. ¿A qué querés la concha de tu madre, dale? Escuchame, ¿podemos hablar esto, boludo? Hola. Hola. ¿Podemos arreglar esto, boludo? Dale, ¿cómo? Mirá, borra la historia, boludo, y... No sé, ¿qué querés vos? Yo que quiero... Sí. Tener relaciones sexuales con tu hija. Dale, boludo. ¿Vamos a hablar en serio o no? Te juro que iba a tener relaciones sexuales con tu hija. Quiero tener un hijo colorado y puto como vos. No tengo, se murió. Bueno, no importa. La voy, la desentierro, me la agarcho. Y bueno, ahí le digo yo, no tengo, se murió, se le dije, viste, para ver qué decía. Me dice, no me importa, me la agarcho, quiero tener un hijo con ella, con el lado y puto como vos, la desentierro, la vuelvo a aterrar. O sea, está mal de la cabeza. Y bueno, y después de esto, agarra y me manda un mensaje a Javier. Y me dice, bro, qué onda con Yao, qué malo que está haciendo, se fue demasiado lejos, aparte te cambiaba el nombre de usuario y te persigue el hipervínculo. No tiene sentido que lo cambies. Estoy peleado con él, si no, hablaba. Se fue demasiado lejos. Así le bajó la cuenta de YouTube a mucha gente y de Instagram, a Kande, por ejemplo, con los reportes. Ellos lo que quieren es hacer que me crea la novela de que están peleados, que no sé qué, para que yo me cague y borre los videos. Que sí, me cagué, borré todos los videos hablando de ellos. Y me di cuenta de que tendría que haber plantado huevos a esta situación y no haber borrado los videos. Y bueno, y ahora le contesto, ya lo sé, tranca, sigan. Puedo hablar de ciertas cosas, pero hay otras que no. Está en manos de mi abogado. Y agarra y me dice, ah, ok, no soy boludo, Javier, se están cagando de risa. No, no, ni en pedo, estamos peleados. Igual un abogado no te va a ayudar, te va a quedar sin las cuentas, porque YouTube es un algoritmo como Instagram. A medida que avancen los reportes, te van a cerrar por precaución, reportes. Bueno, gente, por si me cierran mi cuenta de YouTube con 100.000 suscriptores, les voy a dejar mi nueva cuenta de Instagram en la descripción y mi nuevo canal. Así que suscríbanse, por favor. Y bueno, ahí se puede ver lo que le digo yo. Paren el video y mírenlo. Y me dice, amigo, eso no es nada, vas a ver, sí, con eso del abogado, la, la, la. Y bueno, ahí le traté de decir que las leyes acá eran diferentes en España. Y bueno, me mandó un video hablando. Y bueno, y Javier Agarro me mandó un video diciendo esto, escuchen. Renzo, eso del abogado, ni menos nombres, porque no te va a funcionar para nada. Ni menos nombres, o sea, tenés que ver la manera. De estar re enojado por lo que viven las historias. Porque, o sea, no te va a dejar de hacer un video nunca más en tu dieta. Te va a cerrar toda la mierda. Arreglar, intentar ver qué quiere y solucionar. No, bro, es todo lo mismo. O sea, si querés avanzar, igual, vas a ver que no te sirve para nada. Vas a agarrar un mejor abogado, todo, vas a tener que no te sirve para nada. Por eso digo, eso de ni menos nombres, que no, o sea, yo sé que no vas a servir para nada. Pero seguí con eso, a seguir, pero ni menos nombres, porque es al pedo. Y bueno, seguimos hablando y le dije que me llamara otra vez. Y bueno, esto fue lo que hablé con él. Hola. ¿Estoy bien? Yao, ¿puedo hablar con vos? Hola, Yao, ¿puedo hablar con vos? Serio, bro. ¿Quién habla ahí? Dale, bro. No soy Yao, soy Javi, no sé quién habla. Bueno, mira, soy Renzo, bro, quiero hablar con Yao un toque, bro. Escribile, escribile por Instagram, escribile. Ah, sos vos, sos vos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, escuchame. ¿A qué pasa? Está ya bacana el caos. ¿Podemos hacer una cosa o no? Yo les pido perdón. ¿Perdón por qué? Por haber hablado de ustedes. No te utilitées. No lias, así, no lias. Decile, no es de cagón, pero onda. Busqué aprovechar la estrategia. Busqué aprovechar la estrategia. No es de cagón, viste, pero... Quise buscar la estrategia. Me caigó, o sea, no sé, o sea... Yo acá estoy con Fabry, me voy a caer con Yago. Yo jugué, o sea, yo no tengo problema. Yo no entiendo la estrategia, pero... Sabes que cuesta mucho subir a YouTube con el contenido como está YouTube hoy en día, viste? Sí, 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 YouTube está difícil. Dale, bro. No, te digo que está... En serio, nosotros teníamos un millón hace unos meses, ahora tenemos un millón y medio porque YouTube está desmonetizando y desquilizando todo. Está con todos iguales. También los algoritmos. Sí, sí, cambia los algoritmos. Pero es en serio, no es joder, es en serio. No sé, yo no tengo problema. Tenés que hablar con Yago en realidad. Pero, boludo, yo sé que está al lado tuyo, Yago Cabrera, y se está riendo, boludo. Mirá, mirá, te pongo, te pongo cámara, te pongo cámara, no estoy dando. No, no me hace falta. Yo, yo te propongo algo, Javi. Vos le proponés a Yago. Borro todos los videos que tengan que ver con el Viral Team, pero ustedes también borran lo mío, viste? Y ya está, boludo. Bueno, ok, pará. Vamos a hacer una cosa, pará. O sea, yo a Yago no le voy a ayudar al teléfono. Pará, pará, pará. Hola. Che, boludo, escúchame. Madre. Eh, pará, pará, pará. ¿Te puedo pedir perdón y todo eso? Te pido perdón y todo eso, boludo. Y borro todos los videos que tengan que ver con ustedes. No, no sé lo que estás haciendo. Estás grabando, estás en situación. No estoy grabando nada, boludo. Eh, te lo juro, no estoy grabando nada. ¡Oh, señor, cabrera, y me ha insultado! Pero, boludo, ya, esa es la de la Play 1, ¿entendés? Esa la hice hace cinco años. Eh, escuchame, no estoy grabando nada, boludo. Lo único que quiero es que... Mirá, yo borro todo lo tuyo, viste? Sé que te molestó. Y borro, y ustedes borran la historia. Claro, boludo, no quiero más nada. Te quiero quedarme con mi canal en paz. Quiero quedarme con mi canal en paz y no lo juego. ¿No podés borrar las historias primero, boludo? Primero. Vos pudiste hablar con Javi, le faltaste respeto a Javi. Nunca le falté respeto. No tengo relación ninguna. No me importa, igual, porque es parte de Viral. Y la persona que se mete con Viral se mete conmigo. Vos capaz que a mí no me conocías en mi lado malo, pero ahora me estás conociendo. Yo no voy a borrar ninguna historia hasta que vos borres todos los videos de tu canal hablando mal de nosotros. Que sí, me imagino que será. 4 o 5 millones de visitas que vas a estar borrando, porque la mayoría de tu video con más visitas es hablando de nosotros. Es más, tu video con más visitas es hablando de nosotros. Es como la canción que le hicimos ahí a Osoa. Tu video con más virus es hablando de más. Amigo, decíle que sí. Pero está mal, es una estrategia que utilizaste y está perfecto. Ahora. Si vos lo borrás, yo no tengo problema. Si vos no lo borrás, yo voy a seguir haciendo historias y voy a seguir subiendo lo que tenga que subir para hacer lo que tenga que hacer, boludo. Porque yo no soy... A mí no pasa nada de por arriba. Ese es el problema. Decíle que sí. Decíle que sí. Que se haces así, que haya buscado lo que haya buscado y ha hablado de otra persona. Ahí yo decíle que sí. Mirá, si yo borras tu video, yo borro las historias y si querés te hago una mención positiva diciendo que está todo bien y que sos re crack y a la mierda arcana. No, boludo, mirá, yo... No, boludo, mirá, yo... Yo lo único que quiero, mirá, yo borro los videos, ¿viste? Y quiero solamente que... No que limpie mi imagen, sino que... Que digas que ya está todo bien, boludo. Nada más... Yo por la buena me saca, o por las malas no. Bueno, escuchame... Lo que va a pasar en Instagram si vos no lo haces es que el menos de 24 horas te la van a cerrar. Ya te lo digo, porque ya pasó con Candy, con mascarita... Sí, amigo, es verdad. Dale, hacelo, hacelo. Lo que va a pasar es que cuando vos pongas tu video público en YouTube... Sí, ya lo sé, ya lo sé. No hace falta que lo digas. Te vaya de hateo. ¿Viste bien? Vos pensás que el hateo es positivo, un montón de cosas. Yo quiero ver si lo aguantás y quiero ver si lo bancás y lo bancás perfectamente. Es más, nosotros lo que hacemos es tener tipo de influencers externos en un montón de partes de Argentina, de todos los países. Y boludo, si vos haces las cosas bien, incluso podés hacer un influencer externo de España, donde mierda estés ahora, que re queremos ir para ahí porque hemos servido con Dalas ahora en un mes. Porque el día que vos dejés de hablar de viral nomás o que no visita, la gente no te va a seguir y le va a chupar un huevo. Porque es la realidad, boludo. Y está bien, es tu forma de crecer de una, pero no creo que sea la mejor manera. Hacemos esto, boludo, y ya está, boludo, fácil. Ya está, nada más de contacto y nada. Ya está, todo terminado. Y pido disculpa. Bueno, borras los videos y pasame captura que borraste los videos. Te pasa un video y todo eso, ¿no? Pasame un video del gestor de videos directamente, no me hagas la tonta de ocultarlo, si le da el tío y yo lo borro de eso, boludo, por favor. Yo, si vos sos de fiar, yo soy de fiar. Ahora, si vos te haces la boludita, la del tío y vas y subís un video, uy, yo me llevo a Cabrera, le hice una joda, uh, 10 videos seguido hablando yo para, genial, acelo. No, 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 lo voy a hacer, tranquilo, tranquilo. No, tranquilo, igual yo lo respeto, eh, acelo. Después aguantá, toma. Nada más que eso, porque yo soy publicada hasta el número de tu tía, de tu abuela y de tu madre. Bueno, Ale, escuchame, en 10 minutos ya tenerlo video borrado. Dale, mando una captura. Y ahí se puede escuchar claramente cómo me amenazó con filtrar el número de mi mamá, de mi tía. Porque yo soy publicada hasta el número de tu tía, de tu abuela y de tu madre. Acá se puede ver cómo borraron los videos yo. Borré todos los videos, todos. Hasta la reacción me pidió que borraron, no sé por qué. Y agarre me dice esto. Escucha, Renzo, todavía veo que aparecen tipo los videos de niño viral me critica y todo eso. Quiero que borres todo lo relacionado viral, boludo. Si no, no. Si no, borras todo, no. Borrá todo lo relacionado viral a todo lo que hiciste, lo del niño ese que lo criticaste que me pareció malísimo criticar a un niño porque es un niño y no tienen sentido razón en un montón de cosas. Escucha, Renzo, ahora grabame un video en la página 1 baja hasta abajo, en la página 2 baja hasta abajo y en la página 3. Avísame cuando hayas hecho eso y bueno, después lo último que quedaría es hacer un video tipo tuyo pidiendo disculpas por todo y ya está. Tendrías tipo que hacer y subir un video mañana el cual yo te lo compartiría y todo y tendría banda views que diría tipo que está todo bien que tuviste tus momentos malos criticando el viral team pero está todo bien que somos creadores que continúan lo mismo que todo, porque no está bueno criticar a alguien, ¿entendés? Cuando ya tengas eso listo, no va a dar problema. Yo voy a confío en vos y ahora voy a ahorrar las historias pero si para mañana no lo subís tendré que seguir subiendo historias. Cuando me pases el video completo tipo yendo a la página 1 a la página 2 y todo y a la página 3 todo de arriba a abajo ya ahorro las historias ¿ok? Y mañana quedo a la espera de tu video pidiendo disculpas públicamente en YouTube. Dale boludo ahora te mando el video pero por favor podés decir eso por la historia boludo de que ya está todo bien no más eso boludo así no me paran de llegar mensajes. En editado el video me olvidé de enseñarles lo más importante que fue esto, miren. Agarré y le dije que yo tenía un abogado de todo eso que era ciberbullying y me dice jajaja te voy a hacer bullying hasta que te mueras hijo de puta llama a tu abogado a tu ma a quien quieras no tienes huevos para hablar con él la chupe de Chile. Apenas me mandas el video mostrando que ya no tenés más videos de Viral Team todo página 1 página 2 página 3 todo completo ya borro la historia y quedamos bien dale y mañana cuando subas el video que como tenés la gran capacidad de subir videos rápido contando muchas verdades y criticando a todo el mundo como venís haciendo todos estos días vas a tener la gran capacidad de subir un video pidiendo disculpas públicamente y ahí voy a decir bueno está todo bien con este pide muchas gracias y bueno después de todo eso le dije podés volverme al user de Instagram por favor y me dice decilo que tu corazón sienta y demostrame que estás arrepentido después de que esté todo te devuelvo a Instagram yao podés volverme al user no jodo más yao sé que estás mirando esto y sé que vas a filtrar mi número sé que vas a hacer todas esas cosas pero bueno te podés haber aprovechado a mí ayer a la noche si te entiendo tengo 15 años no sé lo que hago y bueno estas fueron las pruebas no hay nada fake está todo completo y bueno yao sé que me estás mirando ahora y sé que vas a estar grabando la historia filtrando mi número diciendo que me denuncie la cuenta de Instagram que vengan a dar dislike al canal de YouTube pero bueno me da igual no me voy a dejar pisotear por nadie y eso es lo que hace el Viral Team amenazar a otras personas para que no manchen su imagen con cosas que son ciertas pero bueno este es el último video que voy a hacer hablando del Viral Team ya no quiero tener más problemas y bueno nada suscríbete y bueno gracias por el video gracias 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 gracias